los fines de semana todos los hermanos nos dedicamos a una labor muy importante la limpieza esta actividad para los misioneros en formación más que una obligación es una muestra de amor a esta casa y de un gran sentido de pertenencia además nos tomamos un tiempo para ensayar algo de música es una de nuestras grandes riquezas porque abre la posibilidad de expresar la diversidad cultural por eso procuramos cantar en las lenguas maternas de algunos de nuestros hermanos como el kiswahili luganda vietnamita filipino entre otros con esto enriquecemos la liturgia y manifestamos la universalidad del pueblo de dios para finalizar este episodio el apostolado momento clave de la formación pues es como la fragua que nos pone en contacto con la realidad de las periferias geográficas y existenciales por ejemplo en pachacútec en la provincia de callao este lugar nos ha permitido aprender a involucrarnos con la gente a sus historias en sus alegrías en sus tristezas en sus esperanzas en su fe sencilla nos ha entrenado el oído como anima el papa francisco para saber escuchar a dios a través de esas personas suscríbete al canal